¿Qué beneficios son los beneficios de la FIPA? Transferencias de inmuebles, el IVA, crédito y débitos bancarios, ganancias de bienes presuntas, bienes personales, que en otras condiciones debería pagar el contribuyente si declara correctamente, porque ese bien que lo exterioriza fue adquirido con fondos generados por una actividad que estuvo en la informalidad en un tiempo atrás. Si lo haría correctamente deberíamos ir hasta el momento en que se produce esa generación de esos ingresos para que pague correctamente en tiempo oportuno. Lo que hace la exteriorización es cobrar ese impuesto especial exteriorizando y a partir de ahora el contribuyente ya debe declararlos. Y algo, un último puntito en cuanto a la exteriorización, me parece importante es la exclusión de determinados sujetos, que dijimos que los que pueden incluirse, los sujetos que pueden incluirse tienen que estar personas humanas, o sucesiones individuales residentes en el país o las sociedades constituidas en el país. La ley expresamente excluye a determinados sujetos, en este caso a los funcionarios públicos de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, designados desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha de publicación de la ley, que es el 22 de julio del 2016. ¿Ninguno de los cargos políticos entran? Ninguno. Mientras estén designados en ese rango de fecha, estos funcionarios no pueden acceder al régimen de exteriorización de bienes. Ni ellos, ni sus cónyuges, padres e hijos menores emancipados. Ninguno. Esto es novedoso para un régimen de exteriorización o blanqueo. Más allá de que tampoco pueden incluirse aquellas personas condenadas por delitos tributarios, por dar un ejemplo, los quebrados sin continuidad de la empresa tampoco lo pueden hacer, ni las sociedades que sus socios han sido condenados por delitos tributarios. Pero también hay una cuestión, usted como decía hace un rato, muchachos, si no entran en esta, en los convenios internacionales, aparte de todo negocio, cuenta que figura afuera, ya los datos se van a cruzar. Exactamente, sí. A partir de ahora ya es como decir que la legislación le está avisando, esto lo van a aplicar. Así es. Y la provincia de Tucumán está invitada a adherirse al régimen. Ya se hirió, por lo menos ya estaba el decreto. Exactamente. Por lo menos el proyecto de ley de esta relación. Bien. En cuanto a la moratoria, por el régimen de regularización de las obligaciones. Es una moratoria común, es decir, ¿qué no tiene? Técnicamente, lo podemos denominar moratoria porque tiene una condonación de intereses y multas, que es lo que diferencia del régimen de facilidad de pago normal. Bien. Acá sí pueden incluirse los sujetos, los contribuyentes en general, sí pueden incluirse agentes de retención y percepción, los responsables solidarios y demás responsables. Los conceptos que pueden incluir los contribuyentes son obligaciones vencidas al 31 de mayo del 2016. O sea, una declaración jurada de abril del 2016 venció en mayo, ese saldo sí puede entrar. La declaración jurada de mayo que vence en junio ya no puede entrar. O sea, son obligaciones vencidas al 31 de mayo del 2016. También deuda en discusión administrativa, contención administrativa y judicial. Por supuesto, con el allanamiento correspondiente, la pretensión fiscal. ¿Esos entran? Sí. Deuda que esté en discusión. Bien. Deuda con denuncia penal, también que al 23 de julio del 2016, que es la fecha de entrada en vigencia de la ley, pueden reformularse planes vigentes. Estamos aquí, con el penal, es lo que ha violentado la ley penal tributaria. Exactamente. Bien. Es deuda que por su monto supera una condición mínima, una condición objetiva de punibilidad, ya sea por evasión simple o evasión agravada. No pueden incluir los contribuyentes deuda por contribuciones y aporte de contribuciones de obra social, cuotas de ART, servicio doméstico. No pueden reformular planes del mismo régimen de sinceramiento. Esto quiere decir que el contribuyente en los ocho meses puede presentar más de un plan. Pero si caduca un plan presentado el mes pasado, caduca en febrero del 2017, en marzo del 2017 no va a poder ingresar un nuevo plan por ese plan que ha caducado. Si una persona tiene un plan, tiene una moratoria al día de hoy, está pagando por este régimen, vienen los planes de pago que hizo la FIP en los últimos tiempos. Los planes anteriores los puede reformular y obtiene el beneficio de la reducción de los intereses, suponga. Intereses y multa. Y la condonación de las multas sigue. Se eliminan las multas y se eliminan los intereses. Bajo determinados requisitos y condiciones. Pero en general, el beneficio que tiene este régimen de regularización va a ser... Uno de los beneficios es la reducción de los intereses resarcitorios y punitorios en función a la antigüedad de la deuda. En una escala del 10, 25, 50, 75% del capital adeudado, de acuerdo a la antigüedad. La deuda más antigua va a tener mayor monto de reducción de intereses. Otro de los beneficios que tiene es la condonación del capital en un 15% cuando es pago total de contado, para determinada deuda también. Por ejemplo, no ingresan ahí los anticipos, la retención de seguridad social, el monotributo. Esa deuda, por más que se pague... ¿Y el monotributista qué beneficio tiene? ¿Entra también? También entra. ¿Entra igual? Sí, exactamente. Lo que le estoy diciendo es que con el beneficio de la cancelación de la condonación del 15% del capital no corre para el monotributista, para otra deuda. El monotributista sí va a poder tener condonación de multas y reducción de intereses. El trabajador autónomo, por su deuda, le va a quedar condonado el 100% de los intereses. O sea que la deuda que va a regularizar va a ser solo el capital. Entonces, quiero decir, con esto es más o menos... Muchachos, aprovechen esto que es una moratoria. Sí. Esto es moratoria, moratoria, no es plan de pagos, prácticamente. Exactamente. Es lo que le decía al comienzo del bloque. Las moratorias técnicamente tienen una diferencia con el plan de pagos normal. Esto acá tiene condonación de multas y reducción de intereses. En este caso hay una condonación de una parte del capital. También hay suspensión de acciones penales. Por supuesto, interrupción de la prescripción penal. Hay extinción de la acción penal cuando hay pago de contado. Claro. Y aquella deuda capital pagada con anterioridad a la vigencia de la ley, los intereses que se generaron por esa deuda ya cancelada también quedan condonados. ¿Cuáles son los beneficios para los cumplidores? Aquellos que pagan siempre y dicen, bueno, y nosotros pagamos siempre. Bien. ¿Cuáles son los beneficios para ellos? Este régimen tiene esa particularidad de reconocer al contribuyente cumplidor bajo determinadas condiciones también. Acá tenemos que establecer cuál es el contribuyente cumplidor al cual va a acceder al beneficio. Es aquel que registra presentaciones de declaraciones juradas en los años 2014 y 2015, que no registra multas por defraudación fiscal en los años 2014 y 2015, que tampoco accedió a un plan de pagos regular, o sea, pagó sus obligaciones de contado. En término. En término. Y que tampoco hizo un acogimiento al régimen del cual estamos conversando, el régimen de sinceramiento fiscal. Los beneficios, puntualmente, es la exención del impuesto de los bienes personales sobre los bienes personales en los años 2016, 2017 y 2018. Y de corresponder la devolución o acreditación de los anticipos que ya pagó por el 2016. Recordemos que la declaración jurada del 2015 venció en abril o mayo del 2016 y ya generó anticipos hasta la publicación de la ley. Ese anticipo pagado, que en definitiva puede resultar en exceso, el contribuyente puede obtener la devolución. Bueno, su nombre completo es Esteban Castillo. ¿Tiene otro nombre? Esteban José. Esteban José. Le agradezco mucho que hayan venido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!